Dentro del video podemos observar que se alude a un carro pequeño y a un reloj sencillo. Las marcas respectivas son Twingo y Casio. En el mundo se le reconoce como productos económicos baratos o sencillos. En el contexto musical se puede representar entonces a servicios baratos o corrientes. También se menciona el término claramente. Esta palabra significa algo fácil de identificar, lógico u obvio. En el contexto musical esta palabra juega un doble papel. Se vuelve una palabra compuesta y alude al nombre de la amante de Piqué. Que si bien se llama Clara y este nombre es transparente, claramente es una indirecta hacia ella. También se menciona el término factura. Factura es aquello que nos dan cuando realizamos transacciones económicas, compramos algo en un comercio. Esta factura también puede representar una deuda que al pagarla quedamos a pas y salvo. En el contexto de la canción, la factura alude a conceptos como vulneración de derechos, barreras del entorno, las cuales son conceptos que tenemos en cuenta y vamos tomando nota en la factura y que para solucionar esta situación, gestionamos, nos empoderamos e incidimos. También dentro de la canción vemos el juego de palabras picar, piqué. Esto lo podemos comparar a cuando tiramos maíz en una superficie y llegan palomas a acaparar el espacio y a consumir todas estas pepas de maíz, que cuando terminan van a buscar a un mejor postor que realice la misma acción para ir a comer todas estas pepas de maíz. En el contexto musical, este juego de palabras alude a el apellido de el jugador de fútbol, piqué. Es una indirecta de precisamente lo que ha suscitado sus acciones, ha hecho que la luz pública, que las personas le critiquen, le lluevan comentarios alrededor de lo que hizo. También se menciona el vehículo marca Ferrari y el reloj Rolex. En el mundo se le reconoce como un carro bastante costoso y un reloj muy elegante. En el contexto musical hablamos de servicios de calidad con una gran trayectoria. También en el video se menciona el término salpiqué. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando un carro pasa mucha velocidad y nos salpica lodo o de pronto cuando tomamos algo y nos chorreamos. Entre otros, esta palabra también adquiere la característica compuesta que alude precisamente al apellido del jugador de fútbol exesposo de Shakira y también alude a esas críticas y a la mirada de todo el mundo por sus acciones que, por supuesto, le afectan.